...sobre lo que discutimos aquí. Ahora vamos a escuchar, como decía la compañera Ornella Infante, a quien le agradecemos también mucho su presencia aquí. Sabemos que ha acomodado bastante la agenda para poder venir a compartir con nosotros esta mañana, así que Ornella, bienvenida y te escuchamos. Buenos días para todos y para todas. Antes que nada quiero comentarles que tengo unos nervios, parecería que estoy por dar examen, así que no sé por qué. Primero y principal quiero agradecerles a todos los organizadores y las organizadoras, en especial acá la compañera Ruth, que ella siempre tan amorosamente e insistentemente se encargó de que pueda acomodar mi agenda y poder participar hoy con ustedes, acá con este nutrido panel. Así que muchas gracias por la presentación, compañero, también. Es muy importante para nosotras, para quienes pertenecemos a un grupo de la sociedad que nosotras nos denominamos las olvidadas de la democracia, un grupo de la sociedad que se muere a los 35 y 40 años por la falta de políticas públicas de parte de las diversas jerarquías del Estado, acompañada también muchas veces por la falta de voluntad política de algunos sectores que se niegan a llevar adelante las políticas públicas implementadas. Ya hace un tiempo. Por ejemplo, la ley de educación sexual integral, ¿no? Que obviamente acá no pasa eso, por eso lo estamos tratando. Pero menciono esto porque me interesa mucho que desde acá y desde ustedes que son colegas de quienes a las personas trans nos dan el posgrado de ratas de laboratorio, ustedes que son colegas de aquella docente de primer jardín de la cual yo no puedo olvidarme, la señorita Cristina, que si tendría la posibilidad de cruzármela cada vez que me invitan en Santiago del Estero a disertar, le diría muchísimas cosas, amorosamente, por supuesto. Pero la vida no me premió. No me pude cruzar con la señorita Cristina, pero sí me pude cruzar con distintos auditorios, teatros, aulas magnas, aulas centrales, principales, consejos deliberantes, cámaras de diputados, salas del Congreso de la Nación, en donde me pude intercambiar palabras con compañeros y compañeras docentes como ustedes, que afortunadamente tratan de no replicar lo que hacía la señorita Cristina allá en el Instituto Santo Tomás de Aquino en Santiago del Estero, en donde nací, con todo lo que eso significa. Las personas trans y puntualmente, las mujeres trans, cada vez que empezamos con nuestra construcción de género, en donde mostramos y decimos a nuestras familias que vamos a ser quienes queremos ser y no otros u otras, como nos inscribieron en un documento de identidad que no refleja lo que nosotros y nosotras sentimos por dentro, sufrimos diversas condenas. La primer condena es la condena familiar, en donde los padres y las madres, cada vez que algún compañero o alguna compañera hace un acto de visibilización con respecto a la identidad de género, en lugar de recibir un abrazo, la caricia en la cabeza, o algún premio cuando te sacás una buena nota, recibís una patada en el orto. No pretendan, por favor, que sea elegante para hablar. No me formé. La escuela fue una de las segundas condenas que yo sufrí y por eso es interesantísimo que hoy podamos debatirlo y hablarlo, porque no existen los iluminados y las iluminadas que vayan a hablar o que vayan a poder garantizarnos a nosotros y a nosotras la posibilidad de formarnos y hasta de tener la posibilidad de recrearnos en una materia como la educación física, cuando durante décadas, años, a muchas de mis compañeras que se murieron cuando empezamos nuestra construcción de género, se les había negado. Pero como me pidieron la comisión organizadora de este encuentro, no vamos a hablar puntualmente de lo que sucedió allá y lejos y hace tiempo, bueno, no tan lejos, ¿no? Pero hace unos años atrás, creo que se nota, con respecto a los cuerpos de las personas trans. Porque es claro que sigue pasando. Pero también es claro que hace unos años, en nuestro país, por la insistencia y el trabajo de las organizaciones sociales, logramos derrogar los códigos contravencionales que criminalizaban la diversidad sexual y el transvestismo, por los que no sepan, en la Argentina existían leyes que decían que toda persona que esté con ropa no acorde al sexo, a su sexo, tenía que estar en cana. Así que compañeras, todas las que están de pantalón, se merecerían el carabozo de acuerdo a esas leyes. Pero claro que no iban esas leyes contra las mujeres sin género, iban contra las personas trans, aquellas limitadas a putas modistas y peluqueras, aquellas que no habíamos logrado y que no logramos hasta el día de hoy tener la inserción en el trabajo registrado. Y tuvo que ver por esas condenas sociales, porque una persona que no tiene la posibilidad de educarse en el sistema educativo, es muy difícil que después pueda acceder a un trabajo registrado si te dan la posibilidad de no limitarte. Pero como también vivimos en una sociedad heterosexista, machista, patriarcal, binaria, clerical e hipócrita, ¿verdad? Sobre todo, aquellos mismos que van a consumir a las compañeras en las esquinas a la noche, que son los mismos que tienen la tarasca para pagar el servicio y que podrían contratar a esas compañeras para tener un trabajo registrado, no lo hacen. Pero después al otro día se burlan de las compañeras y que la cruzan de casualidad en un supermercado. Y ustedes por ahí se preguntan ¿por qué menciono todo esto? Porque todas estas cosas que ustedes están acostumbrados y acostumbradas a hacer, las mujeres trans o las personas trans, puntualmente las mujeres trans, no lo hacemos. Si no, ¿por qué creen que no hay docentes trans sentadas en este momento, escuchando o sentadas acá a la parmía, disertando y explicando lo que pasa con sus cuerpos? Afortunadamente ya no hay tantas señoritas cristinas, pero quedan algunas que otras. Y yo espero que las compañeras y los compañeros que están acá puedan interpelarse, puedan preguntar qué pasaría con ustedes, qué hubiese pasado con ustedes o qué pasaría con alguno de los hijos o hijas de ustedes si tendrían una expectativa de vida de 35 y 40 años después de haber salido de su hogar y todo sexista, machista, binario, con el autito, el humito, el arbolito, así como nos enseñan en el jardín. Y que después cuando crecemos nos damos cuenta que nada de eso era una realidad. Así como que el amor no es para que la muerte nos separa y todas esas cosas que nos dicen, mucho menos una sociedad inclusiva para nosotras. Después de la ley de identidad de género, nosotras pudimos empezar a ocupar los lugares históricamente negados. Y las escuelas son una de ellas. Pero lamentablemente las más grandes por ahí no volvimos a las escuelas. Pero sí se visibilizó una población que no es que apareció ahora con la ley de identidad de género como por ejemplo la niñez trans. Yo también fui niña, aunque ustedes no lo crean. Pero en ese momento en el país no había legislación que dijera que yo era ciudadana plena de derechos como hoy lo dice. No había una ley de educación sexual integral con un Estado Nacional que decía que la diversidad sexual debía tratarse en las escuelas como así también todos los temas que hacen ellas. Porque también hay que reconocer que tenemos una diosificación genital y que eso nos lleva a estigmatizarnos, a condenarnos, a limitarnos, porque todavía no se nos sigue legislando con la Biblia o la currícula de las escuelas parecería que es con el Nuevo Testamento en lugar de ser con lo que irían los docentes y las docentes. Hoy en día podemos decir que hay padres, madres y docentes, esos dos sectores que nos hacían sufrir las primeras dos condenas que después desembocaba en la terrible expectativa de vida. Hoy podemos decir que eso está variando. No voy a usar otra palabra que hace alusión a un partido político. Voy a usar transmutación, voy a usar variables. Transmutación. Pero no voy a usar la palabra que empieza con C. Hoy podemos decir que esto va variando. Hoy podemos decir que hay docentes comprometidas con respetar las niñeces, porque sepan que cuando yo era niña no había ninguna organización de niños y adolescentes luchando por el respeto de mi identidad. No había ninguna organización de derechos humanos que hablara por lo que sucedía con el cuerpo de las niñas y los niños trans. Había un Estado que solo se dedicaba a idear leyes que nos llevaran a estar presas con presos comunes 40, 50 y 60 días en los penales. Después de haber derogado los códigos contravencionales de haber logrado la ley de identidad de género, podemos ocupar distintos lugares. Hasta, por ejemplo, tener un baño mixto en un congreso como este y quiero que sepan... Aplausos Y quiero que sepan que la recorrida que hago por todo el país es la primera vez que me toca participar de un congreso de docentes y que hay baños mixtos. Así que, ¡felicitaciones! Aplausos Eso habla de que estamos comenzando a derribar barreras culturales. Eso habla de que las muertes de las compañeras como de Claudia Pia Baudrajo, de Luana Berkis, de Diana Zacayán y tantas otras compañeras luchadoras no fue en vano. Porque Claudia, porque Luana, porque Diana, porque cada una de estas compañeras que perdieron la vida jóvenes y luchando hoy están representadas en este congreso porque este congreso está dando el mensaje que estas compañeras querían. Hoy este congreso está llevando las políticas públicas que nosotras las olvidadas de la democracia queríamos. Que es ocupar los lugares eternamente negados. Que es ocupar los lugares en las escuelas en donde los docentes y las docentes que van a formar aquellos niños y niñas que son el presente y el futuro de nuestro país van a lograr a que sea verdaderamente una Argentina igualitaria, inclusiva y con perspectiva de género. Porque acá estamos todas las mujeres, la gran diversidad de mujeres hablando de lo que sucede con nosotras y no está acá sentado un señor de barba y bigote hablando por las mujeres trans, por ejemplo, como muchas veces nos pasó. La ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral, el matrimonio igualitario fueron logros colectivos, logros que vinimos a traer para que todos y todas vivamos en armonía y en un país inclusivo. Porque sepan que las olvidadas de la democracia a las que nos morimos a los 35 años somos fruto de hogares heterosexuales. Y si no empezamos de manera inmediata a idear y respetar la gran diversidad de niños y niñas que ustedes los van a tener en sus grados, que ustedes los van a tener en sus cursos, que ustedes profesores de educación física no les nieguen la posibilidad de recrearse. No nos nieguen la posibilidad de reírnos. A mí me hubiese encantado reír a las carcajadas como hoy ríen mis compañeros y mis compañeras trans de la Secretaría de Niños y Adolescencias Trans de la Federación Argentina de Gay, Lesbianas y Trans. Yo no tuve la posibilidad de reírme a las carcajadas porque la señorita Cristina fue la que me dictaminó que no era un delito normal y los mandó a mis viejos a que le cague el dinero tres años consecutivos un psicólogo que me recibía durante una hora y media para sacarle la punta a los lápices durante tres años. No me van a decir que no le cagaron la guita a mis viejos. Miren lo que me convertí después de tres años de sacar la punta a los lápices aparentemente el sacar la punta a los lápices te deja trans. Te deja trans así que ojo con lo que dictaminan después. A comprarse sacapuntas lo que estén a punto es salir del closet y no se animen. Hoy en día podemos decir que las escuelas de Neuquén ahí está el compañero Fabio Bringas de Urrutia serías vos creo que es un compañero de la Mesa Nacional por la Igualdad o la organización de acá de Neuquén que hacen un recorrido en diversas escuelas debatiendo el tema y sepan que a nadie le quitamos un poco de felicidad o un poco de su sueldo o de su presentismo cada vez que va un compañero o una compañera de la diversidad sexual a formar parte de las charlas que dan dentro de los colegios y si aún no lo hicieron háganlo porque no les puedo explicar la maravillosa experiencia que se van a llevar del darse cuenta que los prejuicios que existen en nosotros y en nosotras no lo tienen los niños y las niñas yo ahí en mi mochila tengo una cartuchera llena de papelitos que levanto cada vez que voy a las escuelas primarias a las escuelas secundarias y de manera anónima hago que me hagan preguntas siempre esperando la burla el chiste la estigmatización para de ahí de construir eso tan feo que por ahí nos pasa ¿no? y la verdad que en el único lugar en donde me trataron de desubicado fue en una comisaría porque me he dicho pen y vagina delante de una femenino claro les juro me dio un papel que era una guaranga una desubicada porque de hecho pen y vagina delante de un femenino y que no conocía encima y acá está lleno de femeninos afortunadamente y sin embargo en las escuelas primarias las únicas preguntas afortunadamente de parte de los pibes era ¿qué habían sentido a mis padres? ¿cómo me sentía yo? algo que no me puedo olvidar era de un chiquito que bueno que estaba ahí con una adaptación especial no me acuerdo como era el nombre que me había dicho la docente viste que ustedes no usan cada término para mí era un compañerito que estaba ahí pero me dieron todo un diagnóstico y él no quiso escribirme un papel se paró y me dijo que si la sociedad a mí no me cuidaba que yo contara con él que me iba a cuidar eso es lo que tenemos que hacer eso es lo que hay que trabajar en los grados compañeros y compañeras ustedes compañeros y compañeras docentes tienen la enorme posibilidad de garantizarnos el que nosotras podamos morir de viejitas ustedes en las aulas tienen la gran posibilidad de permitirnos a los niños y a las niñas trans y aquellas que fuimos niños y niñas y que capaz que estamos ideando ser madres que capaz que estamos ideando ser padres o que simplemente somos tías que no es nada menor podamos decir que vamos a mandar a nuestros pibes y a nuestras pibas a una escuela en donde sea verdaderamente inclusiva en donde todas las diversidades sean respetadas en donde podamos tener baños mixtos y en donde sepamos todos y todas que a nadie absolutamente le van a sacar un poco de felicidad si respetan la identidad auto percibida de un niño y de una niña muchísimas gracias 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 a TEL gracias compañeros y compañeras docentes hoy si puedo decir que la educación de la provincia de Neuquén va a llevarnos a la vanguardia de los derechos humanos de nuestro país para que de una buena vez por todas las olvidadas de la democracia continuemos transitando los lugares históricamente negados muchísimas gracias a redoblar este trabajo a redoblar las apuestas aunque muchos crean que este sea un tema innecesario muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias obvio siempre no bueno un placer la verdad que me conmueve un montón escucharlas bueno y a Ornella yo hace un ratito le pedí que ella bueno tuve oportunidad de escucharla en otros momentos y si le pedí ahora si podía contar cuando se puso su primer vestido que me parece que es una experiencia que habla del sufrimiento habla de la liberación como en el mismo acto y que es un hecho pedagógico ayer hablábamos de eso también de los hechos pedagógicos que tenemos que ir construyendo novedosos y me parece que escucharte contar ese relato más conmovive nos vamos a quedar y es para las maestras escuchar las cosas que hacen sufrir a los niños a las niñas a las adolescentes me parece que está bueno que las pongamos sobre la mesa porque es así también como podemos reconstruir ese sufrimiento para mejorar la escuela así que te voy a pedir si nos contás de vuelta yo escucharte de nuevo y que mis compañeras docentes puedan escucharte bueno te voy a contar como me puse mi primer vestido no como me lo saqué sí fue por allá el primer vestido fue puesto en la escuela secundaria para el público en quinto año en una clase de lengua y literatura cuando había que personificar y bueno ustedes son docentes por ahí me van a recordar la obra literaria que vos sabés que no me acuerdo nunca la cuestión que había una chica y seis varones y en el curso mío éramos siete así que se imaginarán quién hizo de chica cuando termina la hora de literatura ya estaban mis viejos en el rectorado nunca tan rápido se me había movido a la escuela para acusarme de que me había puesto un primer vestido en una institución pero el que hace alusión la compañera fue la segunda vez que salgo ya hacia la sociedad mostrando un día a las diez de la mañana que había nacido Ornela para la sociedad de Tucumán año mil nueve noventa y cinco diez de la mañana me levanto ya me arreglo llevo un tiempo le cuento no es cremita la cara y salir llevo un tiempito así que después de dos horas de trabajo intenso me voy a comprar para desayunar nunca llegué a la panadería que estaba casi dos cuadras cuadro y media en la avenida Uruguay Juan B. Justo allá en Tucumán me agarró el comando radioeléctrico y un destacamento de un órgano de la policía que se llamaba Leyes se encargaba de los juegos clandestinos y las personas trans obviamente que los juegos clandestinos ardían las trans en los carabozos y la primera vez que salí públicamente fue cuando pude probar en mi cuerpo el calor de una picana año 1995 torturada por la policía de Tucumán en plena democracia quiero que sepan que el calor de la picana lo único que hizo fue reafirmar mi identidad de género porque no es que la transexualidad es una moda que estamos de gays en la casa y decimos bueno me aburrí me pongo un vestido la transexualidad o la identidad de género es algo que se construye día a día y que a pesar del machismo a pesar del patriarcado a pesar de las violaciones institucionales que sufrimos a diario y a pesar del calor de la picana eléctrica quiero que sepan que a pesar de algunos docentes como la señorita Cristina quiero que sepan que nada de eso puede cambiar la llama que una siente por dentro cada vez que quiere ser una y no ser otra así que por más que se pongan un vestido por más que haya fuerzas policiales o cualquier otra fuerza del Estado que quiera coartar el derecho de ser a una con nosotros las trans no van a poder gracias una pregunta en realidad quería decirte Ornela que bueno me atravesaste de arriba a abajo yo soy maestra de nivel inicial ojalá nunca nadie se siente ahí y diga porque mi señorita celeste ojalá pueda decir todo lo contrario desde que empezaste a hablar piel de gallina y te agradezco por esto porque yo creo que muchos y muchas nos vamos con la cabeza dada vuelta gracias muchas gracias bueno y creo que con este agradecimiento que es el agradecimiento a todo este panel es el agradecimiento a todos ustedes hay una una pregunta más perdón perdón ahí llega el micrófono con paciencia hay tiempo no en realidad contarte que nosotras como maestras de nivel inicial nos encontramos también con familias que vienen que vienen a decirnos que sus hijos se ponen ropa de mujer que están preocupados que si sus hijos son trans o gays ellos se suicidan me pasó personalmente con un papá es duro es duro escuchar de un papá que te diga eso pero a la vez es el momento justo para poder hacerle la devolución de eso que está diciendo entonces no solo es un cambio de mirada del docente y de esta apertura sino que hay que trabajar mucho mucho con las familias mucho entonces a veces es muy duro porque el papá te dice pero se pone la ropa de la mamá plancha plancha hoy en el año 2017 entonces bueno es un trabajo minucioso delicado y que los que tenemos una mirada diferente se nos viene dificultando estas respuestas y creo que se necesitan estrategias para seguir con ese papá porque en esa sola devolución de una reunión donde el docente le puede decir que él no va a decidir que elige su hijo que su hijo va a elegir y que no depende de lo que a él quiera no alcanza es mucho más profundo entonces ¿cómo hacemos? mira por favor que no se malinterprete lo que voy a decir no conozco padre que se haya matado si te puedo decir que de las 25 compañeras mías del año 1995 cuando nos construimos con 16 17 y 18 años soy la única que está viva ninguno de los padres de mis compañeras está muerto ninguno sin mis compañeras vivas mi vieja era una de las que se moría le agarramos un infarto y ya todo mi viejo se dio vuelta y le dijo ay yo ya lo sabía o sea se le cortó la artisteada inmediatamente a mi vieja respiro hondo y ahí anda a los besos y a los abrazos cada vez que llego y me preparan unas comidas maravillosas y un buen vaso de vino tinto lo que hay que hacer es hacerles ver y hacerles dar cuenta es verdad muchas veces los docentes y las docentes cumplen a rajatabla la ley de educación sexual integral pero los niños y las niñas cuando llegan a sus casas los padres dicen hubo ese punto de mierda y todo lo que ya sabemos ¿no? lo que pasa es que hay que decirlo sin mucho adorno simplemente y bueno si se va a suicidar porque el hijo o la hija es trans nadie es imprescindible en este mundo cuando cuando vos sos pueblo originario y te discriminan por pueblo originario volvés a tu casa tus padres son pueblos originarios seguramente los discriminaron por pueblos originarios y van a saber contenerte por esa discriminación por pueblos originarios si sos extranjero o extranjera y en un país xenofóbico como el que vivimos y te discriminan por extranjero y extranjera volvés a tu casa y tus padres son extranjeros los discriminaron por extranjeros y saben cómo contenerte cuando sos trans construís tu género desde niña desde niño vas a tu casa y contás que te discriminaron en lugar de darte el mismo afecto de estos otros grupos sociales que mencioné anteriormente recibimos un bolio en el orto y se nos expulsa de nuestras casas lo que tenemos que hacer es un trabajo inmediato con nuestros padres y que dejen de preocuparse en el que dirán porque ese señor o esa señora que quiere suicidarse porque su hijo o su hija plancha o cocina o barre o lo que sea no tiene noción de que ese niño o esa niña va a querer quitarse la vida cuando ese señor o esa señora que quería matarse porque tenía un hijo trans ¿a dónde estaba el amor que le tenía hasta el momento que agarró la primer plancha? ¿a dónde está el amor que tenía en el momento que agarró la primera escoba o el primer zapato para ponerse? ahí habría que cuestionarse ¿no? porque si se nos termina el amor inmediatamente porque ese niño o esa niña no entra en el binarismo social creo que hay un trabajo afectivo que tendríamos que hacer antes como persona y después ponernos a ver si nos quitamos o no nos quitamos la vida por otro igualmente quédense tranquilos que nadie se va a matar nadie hola hola buen día mi nombre es Graciela Zurdo soy de Villa La Costura Ornella hace unos años te hice un reportaje en FM Sur que todavía recuerdo te admiro te quiero te sigo en el Facebook sos una militante de la hostia te admiro por eso también y tengo tres preguntas para hacerte primero en realidad es una afirmación la primera sé que te sentís una mujer plena lo que me encantaría es que me describas tu plenitud tu llenitud y segundo vos te preguntás conmigo donde está Santiago Maldonado por supuesto y exijo la libertad de Milagrosada es verdad me siento una mujer íntegra soy una mejor íntegra me construyo día a día una mujer íntegra y lo que me llena me hace plena es despertarme cada día y notar que puedo salir de día darme una ducha lamentablemente agarrar mi teléfono porque viste que depende toda nuestra vida de un teléfono y organizarme agenda de trabajo y volver a las doce y media o una de la noche a mi casa si es que no se siente al Congreso si no vuelvo a las cinco de la mañana y saber que después me quiero levantar o me puedo levantar y salir en libertad a mi casa aunque hoy haya desaparecidos y en Argentina nuevamente haya presos políticos y Milagrosada está presa por ser una compañera con capacidad de movilización y hoy cualquiera de los compañeros que está con esa capacidad de movilización corre el mismo peligro de Milagros así que tendríamos que prestar atención capaz que se salvan algunos que otros por varones o alguna que otra mujer porque sea rubiecita pero si sos negra y colla pasa lo que pasa con Milagros y lo que me empuja a mí a poder sentirme cada vez más plena es cada vez que voy y veo una compañera y que ya no es una charla como cuando nos juntábamos hace unos años atrás en una mesa como esta y la que faltaba era porque estaba presa o estaba construyendo su cuerpo en una mesa como esta que era su quirófano o bien estaba muerta hoy me impulsa el saber que las compañeras quieren ocupar los lugares en las escuelas me llena de plenitud saber que las compañeras hoy luchan por un grupo laboral trans porque no quieren seguir siendo limitadas a putas modistas y peluqueras y me llena el poder estar en auditorios como este porque cuando nosotros ideamos la ley de identidad de género hubo cinco trans seis y alguno que otra militante gay alguno que otra militante lésbica o feminista acompañando nuestras consignas pero no contábamos con personas como ustedes con compañeros como ustedes así que eso es lo que me empuja esto es lo que me llena y esto es lo que me hace estar los sábados los domingos los feriados militando para que todas mis compañeras tengan la posibilidad de sentir lo que siento yo cada vez que me levanto y cada vez que me acuesto aunque cada vez que me acuesto lamentablemente por el contexto del país me acuesto con más preocupaciones pero la organización es lo que me llena y es lo que seguramente me va a garantizar la felicidad hasta el día que me muera bien bueno muchas gracias Laura muchas gracias Lucía muchas gracias Zornela muchas gracias a todos y a todas muchas gracias compañeras feministas muchas gracias Aten por permitirnos este hecho pedagógico afectivo realmente emancipador muchas gracias a todos y a todas y seguimos con el Congreso aplausos gracias aplausos gracias 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 Gracias.